Buenas tardes, señor alcalde. En nombre de todos los padres de familia de la comunidad y de la escuela, le hacemos entrega de este reconocimiento y el reconocimiento dice así. Alcalde auxiliar Icocode, otorga el presente reconocimiento a Mardoqueo Fancach Sacach por mejoramiento en la escuela primaria de la comunidad de Chipiacul, dado de la aldea Chipiacul, Patsum, Chimaltenango, a los cinco días del mes de noviembre del 2014. Le hago entrega de este reconocimiento por el agradecimiento que nos ha dado.